Ok, listo. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a este primer curso que hacemos en Hoja del Olivo, que es sobre la introducción al Nuevo Testamento. Esperamos que puedan disfrutar y aprender bastante de este curso. Así que, pues, sin más, Juan, tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos en esta primera sesión. Y bueno, vamos a iniciar con una pequeña dinámica, con algunas preguntas que quisiera plantearles. Y la primera pregunta que quiero plantearles, preguntarles a cada uno de los que quieran participar es, ¿qué es el Evangelio? ¿Quién nos puede contestar qué es el Evangelio? ¿Quién se anima a darnos una respuesta sobre qué es el Evangelio? Es una pregunta clásica que nos hacemos en la Escuela Dominical. Que generalmente compartimos como misioneros. Y que el día de hoy quisiera que pusiéramos un poco de énfasis en qué entendemos con ello. Porque nos va a permitir explicarnos algunas cosas a lo largo de esas sesiones. Entonces, ¿alguien tiene una respuesta sobre qué es el Evangelio? Y centradamente, ¿qué es la plenitud del Evangelio? Bien. ¿Por qué hago esta pregunta? Generalmente la definimos como, bueno, el Evangelio son las buenas nuevas, es la verdad restaurada, es aquellas cosas que enseñamos de Jesucristo, etcétera, y pueden ser respuestas válidas. Sin embargo, para el enfoque que necesitamos, como santo de los últimos días, recalcar y afirmar, es precisamente lo que José Smith definió como el Evangelio. Y es importante recuperar esa definición a lo largo de estas sesiones, porque nos va a permitir distinguirnos y poner énfasis en aquellas cosas que realmente pueden servirnos para interpretar lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el profeta José Smith enseñó que el Evangelio dijo lo siguiente en una revelación, De cierto te digo, bendito eres por haber recibido mi convenio siempre eterno, sí la plenitud de mi Evangelio enviado a los hijos de los hombres para que tengan vida. Y, más adelante, la idea de convenio es epiterno, definir al Evangelio como el convenio es epiterno, también se va a referir a las ordenanzas. Entonces, cuando tenemos las ordenanzas de, por ejemplo, el bautismo, el profeta José Smith señala, y aquí os digo que he hecho abrogar todos los convenios antiguos con respecto a este, y este es mi convenio nuevo y sempiterno, el mismo que fue desde el principio. Entonces, para el profeta José Smith, el Evangelio sempiterno, van a ser tanto va a ser básicamente el Evangelio y las ordenanzas, va a ser un convenio. Y es importante que tengamos la figura de convenio, porque lo importante de la restauración es que nosotros seamos el pueblo del convenio, que participemos de los principios que que encierran ese convenio. Y como dice Isaías en el Antiguo Testamento, inclinad vuestros oídos y venid y escuchad, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros convenio sempiterno, las misericordias firmes de David. Entonces, para la restauración y como santo de los últimos días, el Evangelio sempiterno, las ordenanzas y todo lo que expresamos como como religión es el nuevo y sempiterno convenio. Y ya sea el matrimonio, ya sea el bautismo, cada una de las ordenanzas que revisamos y cada una de las cosas que enseñamos están vinculadas a un convenio. ¿Por qué es importante esto? Porque los términos, las interpretaciones, la textualidad de lo que tenemos como tradición religiosa, estas siempre son cambiantes. Y nosotros mismos a veces hemos tratado de identificar la restauración como una idea de primitivismo. Parte de ese primitivismo lo podemos observar en nuestro artículo de fe donde creemos que la misma organización cristiana iglesia primitiva y esta parte de primitivismo se refleja en algunos escritos de los primeros apologetas santos de los últimos días como Parley, Pirprat y otros. Pero el primitivismo no es exactamente la restauración. esta era una creencia y era una idea que tenían otros grupos restauracionistas previos a nuestra iglesia que trataban de encontrar el bautismo o la ordenación o la organización de la iglesia exactamente igual a como estaba en la antigüedad. y esto presenta varias cosas o varios problemas. Uno, porque nunca podemos recuperar en su totalidad cómo son las cosas en la antigüedad, siempre son reconstrucciones y dos, porque al tratar de irnos a este tipo de fuentes o de recuperaciones no podemos acceder a ellas con la misma comprensión y con los mismos valores que la gente lo entendía en la antigüedad. Por eso al evangelio se le llama también nuevo. A veces consideramos apostasía y a veces lo hemos dado como ejemplo el que es que los católicos bautizan por aspersión o es que esas personas no bautizan con la fórmula que nosotros tenemos. Cuando reconocemos que ese no es el problema, que las mismas ordenanzas, los mismos ritos pueden modificarse, adaptarse y entenderse de diferente manera, podemos soslayar o quitar parte de nuestra problemática al entender a otros grupos religiosos, porque el problema no está en la forma en que ellos practiquen un rito ni la forma en que lo perciban, sino si este forma parte del nuevo y sempiterno convenio. Entonces, por eso José Smith va a recalcar en la restauración que es sempiterno como convenio, pero es nuevo. Entonces, muchas veces cuando vamos a acercarnos a las escrituras, debemos de verlo, debemos de percibirlas pensando que los convenios que tenemos para nosotros son únicos, los rituales que tenemos para nosotros son únicos y no tienen muchas veces nada que ver con sus antecedentes ni con la forma en que grupos anteriores, tanto de cristianos como de no cristianos practicaron rituales, enseñanzas, creencias, etc. La restauración entonces, la clave es nuevo. Es la restauración porque es la restauración de un convenio. Había un convenio que se había roto y el señor ha recuperado ese convenio, pero la forma en que se exprese es nuevo. Y este nuevo siempre va a ser nuevo. La forma en que se organizó los rituales y la comprensión que incluso pudo llegar a tener José Smith en un principio es una comprensión que a veces no va a aplicar a nosotros en la medida que tenemos también mayor conocimiento, tenemos otra dinámica de vida, otras experiencias, otras situaciones. Algunos a lo mejor quisieran todavía regresar a concebir por poner un ejemplo el diezmo como bueno voy a llevar a mi vaca a entregarla al almacén del obispo, pero las cosas en nuestra actualidad y en nuestra realidad no funcionan de la misma manera. ¿Qué sigue funcionando? Sigue funcionando el convenio. Entonces, cuando vamos y vayamos a ver a los santos del Nuevo Testamento a la forma que ellos construyeron su realidad, sus documentos y su interpretación del Evangelio, lo que debemos es entrarnos a rescatar es ¿qué me dicen ellos con relación al Nuevo y Sempiterno convenio? Y eso nos va a llevar a la segunda cuestión que planteo que es la verdad, aparte de lo que dice el Igno de que joya es de valor, ¿qué es la verdad? Y esa es otra situación en donde los santos de los últimos días a veces vamos a estar atorados porque tenemos dentro de nosotros un paradigma que durante mucho tiempo ha sido dominante que es el concordismo. El concordismo trata de igualar o emparentar la expresión y las creencias religiosas con la ciencia o con las características de la ciencia y basado en ello tratamos de decir si lo que dice la ciencia es verdadero entonces también es verdadero para nosotros y si nosotros tenemos la verdad y la ciencia no la prueba entonces la ciencia está equivocada o lo que expresa no puede ser verdad. Muchos de esos temas pueden ser muy notoriamente por ejemplo con los días de la creación o con cualquier otro aspecto donde a veces sobre todo los que hemos sido formados en los años 70 80 si no concordaba con lo que habían interpretado algunos de nuestros teólogos algunos de nuestros eruditos de ese entonces entonces lo que decía la ciencia lo que decía la filosofía o lo que decía otros no era verdad. entonces parte de estas sesiones va a tratar de quitar la idea de concordismo como una forma de explicar los textos del nuevo testamento y del antiguo testamento también y debemos centrarnos que la verdad que subyace a los textos es una verdad relacionada con el convenio teniendo cuenta el énfasis debe ser en el convenio y que esa verdad va a ser expresada de una manera cultural de una manera histórica de una manera adaptada a las personas de su tiempo que va a tener todo el contexto de esas personas y que no se pueden explicar muchas cosas si no vemos o intentamos ver con parte de lo que ellos pudieron ver e interpretar entonces esas personas son personas del primer siglo del segundo siglo que están viviendo durante un imperio romano en expansión con una fuerte cultura griega ya con siglos de cimentación en toda la región donde viven y también tenemos que mirar hacia aquellas personas que están viviéndolas y también tratar de desmitificar algunos relatos o alguna percepción que nos ha llegado de ellos como si fueran gente pobre desarraigada sin ninguna relación cultural y como si el cristianismo fuera algo excepcional y los primeros participantes cristianos fueran también gente excepcional y diferente y que lo que ocurrió con sus textos y con su forma de concebir las cosas fue algo único si vemos a los textos del nuevo testamento como textos y literatura del primer siglo inmersos en la cultura grecolatina podemos comprender muchas de las cosas que ellos están tratando de transmitir a su entorno y lo que podemos recuperar también de ellos para nuestro entorno en general los primeros cristianos eran gente urbana eran gente de comercio había regiones que por alguna situación pasaban dificultades pero básicamente eran los judíos de Jerusalén por algunas situaciones de aislamiento en sus propias comunidades pero aún esas comunidades podemos percibirlo en los evangelios están apoyadas por mujeres ricas que financian viajes misioneros que están presentes en momentos claves bebemos a pescadores para tener un equipo de pesca y para irse a predicar una religión es porque esas personas tienen los recursos para hacerlo vemos a personas a Jesús rentando casas con aposentos altos que son como algo excepcional en ese entonces son casas de gente de recursos entonces debemos de dejar también de percibir esas personas de manera romántica y aunque nosotros consideramos a veces como a mejor eran analfabetas o etcétera quienes llevaban los recursos financieros en el caso de Judas y de otros no podían ser personas totalmente analfabetas quienes llevaban los recursos de pesca este no eran personas analfabetas lo único que va a variar en ellos es que no forman parte de la clase dominante de ese entonces y la siguiente cuestión que planteo es qué es la historia y aquí es importante considerar que la historia es una construcción literaria la historia trata de una verdad pero una verdad literaria y las verdades contenidas en las escrituras son verdades literarias verdades en todo caso reveladas pero no son verdades ni científicas porque la ciencia tal y como la conocemos es algo muy moderno y reciente en algunos sentidos son verdades filosóficas en la medida que los mismos filósofos se pueden encontrar en las escrituras se pueden encontrar corrientes de las filosofías dominantes entonces como forma de expresar las doctrinas que ahí se enseñan pero en ningún momento tienen la pretensión de presentarse como historias son ante todo relatos que tienen el propósito de edificar la fe muchas veces tendemos a ver estos relatos como bueno y es que fueron los tres magos por allá y se aparecieron o hubo una matanza de niños en Belén etcétera y los tomamos todos como si fueran relatos literales y estos relatos no se pueden ni contrastar con la historia ni tienen el propósito de ser historia tienen el propósito de transmitirnos información doctrina y un principio que el escritor considera que es verdadero para la comunidad a la que va dirigido y de la misma forma está la cuestión de la escritura la escritura y ustedes lo pueden ver en los Joseph Smith Papers es una composición siempre compleja y tomo el ejemplo de los Joseph Smith Papers y lo que hace José Smith porque José Smith no es una persona que se siente a mirar hacia arriba y ver una luz y escuchar una voz y que esa voz le esté dictando y a ver cómo dijo va la palabra aquí o vosotros etcétera José Smith no trabajó de esa manera ni los escritores del Nuevo Testamento trabajaron de esa manera a menudo redactaban corregían borraban suprimían lo hacían con dos personas a la vez a veces tres a veces unían de dos o tres concepciones en uno solo y se armaban de esa manera ustedes pueden observar por ejemplo Doctrina y Convenios 20 es una mezcla de un texto de Oliver Cowdery que estaba organizado primariamente para legalizar la iglesia tenían que presentar ciertos autos de fe y de organización para poderla registrar contiene fracciones de revelaciones de José Smith recibidas en un momento y en otro momento tiene un fechado que corresponde a un lugar cuando los acontecimientos pudieron haber ocurrido en dos por lo menos en dos lugares a la vez la iglesia no se organizó solamente en ese lugar aquí ya ves sino también en Manchester este la forma que ellos piensan iglesia no es la misma forma que nosotros pensamos iglesia y estamos hablando de textos que están datando de casi 200 años lo mismo ocurre con los escritos del Nuevo Testamento los textos son generalmente atribuciones y como vamos a ver más adelante el atribuir un texto a una persona era considerado una inscripción a su escuela una reverencia al mismo o una suposición de lo que la persona pudiera decir nosotros hemos estado acostumbrados mucho tiempo decir que la apostasía era que a la muerte de los apóstoles ocurrió la apostasía y se perdía la autoridad pero es un lanzamiento por lo menos bastante arriesgado cuando te pones a pensar que al momento de que la mayoría de los apóstoles habían muerto los evangelios y muchos de los textos del Nuevo Testamento no se habían escrito son posteriores la mayoría de ellos a la presencia de los apóstoles o a su existencia o que ellos dieran la sanción para los mismos entonces y dentro de esos textos vamos a encontrar que uno copiará de otro otro modificará algún relato otro suprimirá alguna historia otro está contestando a una situación en particular algunas epístolas como veremos más adelante serán atribuidas a algunos apóstoles pero solamente porque se las atribuimos y el tema más importante es que las escrituras nunca nos van a dar una figura material de los que participan ahí es decir a veces hay el debate entre dónde está el Jesús de la fe o dónde está el Jesús de la historia y el Jesús de la historia es un constructo un constructo analítico un constructo que trata de comprender la forma en que se construye la narración y el cristianismo pero es solamente una herramienta de análisis no podemos acceder al Jesús histórico porque los evangelios no son historia y porque los textos de los epístolas que tratan sobre él tampoco son historias son tratados sobre él o sobre lo que se entiende de él este y podemos acceder a cierto tipo de Jesús de la fe pero es un Jesús de la fe mediado por las creencias que nosotros mismos tenemos sobre lo que deben decir las escrituras y que muchas veces no lo dicen pero suponemos que lo dicen porque nuestra tradición los lentes con los que vemos las cosas nos hacen interpretar o ver la situación tal y que como nos lo han enseñado en nuestra escuela dominical o lo hemos aprendido con algunos manuales y muy pocas veces vamos y acudimos a lo que dice realmente el texto y a lo que dicen fuentes cercanas a esos textos que pudieran ayudarnos a entenderlos más de la perspectiva cercana a esas personas entonces la escritura es también una construcción una construcción que viene desde la fe pero que tiene propósito de señalarnos y de destacar el convenio que vamos a realizar o el convenio con el que estamos entrando al entrar en esa cuestión que se llama religión entonces que podemos ofrecer nosotros entre esta perspectiva del cristo de la fe o el cristo de la historia este pues podemos ofrecer solamente el cristo revelado a través de la restauración y este cristo revelado este pues aparece con jose smith que tampoco es un cristo de la historia ni es solamente un cristo de la fe sino que es una expresión que viene a través de un profeta entonces javier te escucho quería hacer nada más hay una adición de una cita que precisamente tengo de que es un autor que habla de de esto que mencionabas de de jesús y él habla de el jesús real hace referencia a la realidad total su persona en todo cuanto pensó sintió experimentó hizo y dijo el jesús real no está a nuestro alcance ni lo estará nunca las fuentes que han subsistido no recogieron ni jamás intentaron recoger ni tampoco la mayor parte de los dichos y hechos de su ministerio público y al menos aún del resto de su vida la realidad es que con excepción de un número de relativamente reducido de grandes figuras públicas las personas reales de la historia antigua simplemente no son accesibles para nosotros mediante la investigación histórica ni lo serán jamás así pues la ciencia contemporánea nos advierte que incluso hoy y respecto de figuras públicas contemporáneas la realidad total de una de las personas la realidad total de una persona es en principio incognoscible ello nos enfrenta a la realidad de que todo conocimiento histórico acerca de los humanos es limitado entonces al carecer de las fuentes suficientes para reconstruir un retrato razonablemente de Jesús de nuestra es imposible conocer al Jesús real pero si podemos conocer al Jesús histórico y por Jesús histórico entendemos la reconstrucción hipotética y fragmentaria de él utilizando los métodos de investigación modernos el concepto de Jesús histórico es una construcción moderna a través de la cual se entiende todo lo que podemos recobrar y examinar acerca de la vida de nuestro señor utilizando los medios científicos de la moderna investigación histórica entonces dice sólo se puede reconstruir fragmentos de un mosaico un ligero esbozo de un fresco descolorido que permite muchas interpretaciones el Jesús histórico puede darnos fragmentos de una persona real pero nada más y por su parte los evangelios no retratan ni pretenden hacer al Jesús real y sólo nos ofrecen una hipotética reconstrucción es decir al Jesús histórico aunque de manera parcial y coloreado teológicamente sí en palabras de Ben Spagman él nos diría que al hablar de las escrituras éstas no están en conflicto con lo científico o con lo histórico sin embargo más bien es que no tiene nada que ver uno con otro el problema que hemos tenido es tratarlas de poner como antagónicos o como tratar de concordarlas cuando en realidad estamos hablando de dos formas de concepción y de trabajo muy diferentes que pueden tocarse en algunos puntos pero que lo uno no prueba lo otro ni pretende probarlo y cuya finalidad y cuyo interés es distinto a lo que cada uno de nosotros podamos considerar como ciencia o como principio de la fe y bueno pues en estas pensando en ello esta sesión espero que nos alcance el tiempo tiene la idea de presentar brevemente qué expresiones filosóficas se pueden reflejar en las escrituras la forma en que se construye el mito y por qué es importante para nosotros entender qué es un mito hablar acerca de qué es la narrativa y el arte pistolar algunos ejemplos de cómo lo grecolatino se puede encontrar en las escrituras y puede decir este lo copió de tal filósofo esto lo tomó de tal otro libro y es válido que lo hagan y por último un breve introducción a las religiones de los misterios hay muchas corrientes filosóficas pero podemos destacar para efectos de los textos cristianos cuatro el platonismo el epicureísmo los hezóicos y los cínicos sin lugar a dudas dentro de todo este transmisión de ideas el que más destaca es platón y platón destaca precisamente por la palabra que mencioné por ideas platón va a ser muy influyente en el mundo grecolatino y también va a influir mucho de su filosofía en el mundo judío a través de su transmisión recibida por egipto y por la helenización misma de los judíos durante los periodos seleucidas entonces platón es importante porque con él tenemos la idea del mundo de las ideas la idea de un mundo preexistente la idea de un infierno la idea de un milenio la idea de establecer una ciudad santa gobernada por hombres sabios o santos la idea de una cierta una cierta verdad que puede ser transmitida de alguna forma especial la idea de que hay un progreso de las almas que las almas van progresando y conforme van progresando van heredando glorias entonces esas ideas son clásicas de platón y no solamente la podemos encontrar en el mito de la caverna sino que mucho del cristianismo este va a brevar de la república va a brevar del georgias y este y vamos a tener ahí con ellos este una fuerte influencia tanto en los textos como en la forma de concebir este los judíos hasta ese entonces antes de la llegada de la filosofía platónica no tienen todavía una definición clara de lo que son espíritus o de la idea de la resurrección con platón esa idea se va a introducir va a ser fuertemente popular con los fariseos y va a ser fuente también identificable de los seguidores de jesús este por la forma que el cristianismo se desenvolvió en toda esa zona de asia menor es una zona de alta presencia del platonismo en diferentes expresiones ahora bien platón recibe también influencias anteriores de la cultura egipcia y de una revitalización de los mitos este también del medio oriente y de ese tipo de corrientes que van a llegar a Grecia va a ser un ir y venir en este entre entre culturas y el platonismo va a ser fuertemente popular entre la mayoría de los que son este cristianos por porque esos cristianos están viviendo en asia menor y para ellos les parece bastante este interesante lo que les plantea la filosofía de de platón entonces platón va a presentarnos también la idea de que hay un alma de que hay una mente la idea de inteligencias la idea de que este de de una salvación y él también va a estar vinculado a la tradición de ciertos ritos que necesitan para lograr esta salvación o que las almas puedan trascender en el caso en el caso de picurum de picurum de samos él va a llevar este otra escuela y lo que va a destacar con él va a ser la idea del hedonismo racional y la idea del atomismo entonces en qué consiste el hedonismo racional pues se refiere a esa búsqueda a veces lo confundimos con la búsqueda solamente de placer pero se refiere más bien a una serie de familias en las que está el placer con la idea de buscar aquello que haga bien al alma a través de una motivación psicológica pensando en el psicológico como algo que satisfaga la mente y le permita lograr a esta mente evitar el dolor y perseguir el placer no el placer como lo entendemos en el siglo 21 sino como aquellas cosas que causan dicha lo que llamaríamos ahora bienestar entonces lo que plantea su filosofía es qué debo yo hacer para evitar este tener ese dolor y poder este recibir el bienestar en en mi vida entonces él va a poner una serie de de principios o de filosofías para que esta escuela este puedan alcanzarse el placer entonces el placer está contra todo sufrimiento contra todo dolor y con toda aquella forma de sentirse mal aquí la idea es que no se trata de de negar la existencia del mal o del dolor sino de cómo poder liberarme de ello y qué puntos de o qué principios me pueden llevar a mí a la felicidad entonces en el epicureísmo está esa idea de la tensión entre hay cosas que son necesarias que existan que sean buenas hay cosas que necesitan ser malas por su propia naturaleza y a través de yo encontrar el balance o a través de mis decisiones yo puedo encontrar el placer o la felicidad y esto nos va a sonar mucho a ley porque tiene parte del sustrato de esa filosofía que es transmitida en los textos de de ley el el asunto aquí o el cambio va a ser que como no hay situaciones de dolor físico que se puedan evitar lo que hay que buscar es el el hedonismo psicológico es decir aquellas cosas que a través de mi de mis de mi psique puedan finalmente liberarme de este de este de este dolor o puedan liberar a mi alma del dolor aunque mi cuerpo pues tenga que algunos sufrimientos o debilidades entonces para ello necesito tener un un hedonismo que tenga un carácter ético y entonces cuando vamos a ver a los cristianos discutiendo algunos detalles con respecto al cuerpo con respecto a al alma lo que están discutiendo en ese sentido es con los hedonistas al decir mientras que tú estás ofreciendo una forma en que tú puedas este poner algunas normas hedonistas que te permitan liberarte de dolor nosotros ya sea a través de dolor conocemos a Dios o ya sea a través de la búsqueda de la felicidad pero que no viene de mi propio esfuerzo sino de un agente externo un vicario como es el Cristo entonces los hedonistas tienen la idea de que uno puede encasar por sí mismo el equilibrio y esta este bien final que es la felicidad mientras que los cristianismo va a retomar algunas cosas pero a decir si aspiramos a esa felicidad pero lo hacemos a través de un vicario o de un mediador que es Cristo el que pueda ayudarnos a esto y este y por ejemplo regresándonos un poquito a a a Platón podemos ver que este bueno lo vamos a ver un poquito más adelante este algunos ejemplos de cómo algunos de esos textos este de Platón o de Olimpicureísmo que necesitamos aquí a Leí y a otros textos similares son retomados los estoicos esa es una idea de mantenerse un poco aislados del mundo este de no pertenecer al mismo de tratar de poder tener una visión que nos permita soportar el dolor pero a diferencia de los de los Epicureos donde aquí es la búsqueda del placer o la búsqueda de la felicidad en los estoicos es solamente el mantenerse en una forma trascendente de entre estas dos situaciones como pensando lo único que está valioso lo único que vale la pena al final es la trascendencia misma por el contrario con los cínicos va a estar la crítica a todas estas cosas a toda esa idea de trascendencia para tratar de igualarse con el presente como es con la idea que tiene de diógenes que se burla de cada uno de estos filósofos y bueno este como decía para nosotros como cristianos la parte que nos va va a interesar más va a ser cómo se va a recuperar a platón de una manera cristiana entre los siglos tercero y cuarto a través de una corriente filosófica que se va a llamar el neoplatonismo el neoplatonismo cuyo principal representante es plotino pero tiene otros este exponentes plantea la idea de que hay una persistencia también que esta persistencia es la persistencia del alma o del espíritu que tenemos la posibilidad de ser deificados de ser como los dioses a través de lo que ellos llaman la teurgia es decir a través de ciertos ritos que nos permiten a través de ese rito de esos signos y señas poder acceder a la divinidad o bien invocar a la divinidad para que haga o resuelva algún asunto a nuestro favor la idea de utopismo es decir la idea de crear una ciudad cristiana una ciudad donde pueda ser gobernada por principios verdaderos la idea de matrimonios celestiales y sus diversas variantes en el mundo cristiano porque la de los santos últimos días no es la única variación de matrimonio celestial la idea de salvación universal o cuasi universal es decir en algún punto todas las personas tienen la oportunidad de heredar un reino celestial que es la misma idea que platón plantea en la república que la mayoría de las almas tienen la oportunidad de heredar este reino y que hay progreso en la vida postmortal y diversas formas de experimentación matrimonial que deberían posteriormente en diferentes formas de expresiones de matrimonios ya sea como nosotros que son este matrimonio celestial llamamos nosotros otros les van a llamar esposismo espiritual otro matrimonio de cielos y algunos van a ser variaciones este polígamas otras poliánticas este otras este mixtas de de diversa variedad pero todas estas abrevan tanto de platanismo como de algunos ritos de de iniciación de algunos este misterios que estaban vigentes ya en la época del cristianismo algunos cristianos y lo veremos más adelante van a abrazar estas formas de matrimonio muy tempranamente a través de este de del del gnosticismo y el misticismo y otros lo van a rechazar y lo van a condenar pero la clave aquí es que buena parte del del cristianismo se va a expresar como neoplatonismo y va a trascender durante la edad media y hasta nuestro presente en diversas formas de expresiones religiosas como pueden ser las expresiones de swedenborg de los seguidores de de nosotros como santos de los últimos días este también con la masonería y con algunos otros ritos incluso católicos este renacentistas que van a abrevar del neoplatonismo y también el judaísmo va a abrevar de este neoplatonismo en lo que vamos a conocer como la cábala medieval entonces es importante que pensamos que mucho de los de las ideas cristianas tienen su fuente allí y bueno para este punto es importante que sepamos qué es la mitología generalmente tratamos la mitología de una manera despectiva la consideramos como algo de seres primitivos como mentiras como la corrupción del evangelio como si fueran este lo que estuvo mal en la antigüedad porque eran gentes que no podían entender las cosas y ha sido tan fuerte en nuestro desprecio a la mitología y nuestra forma de interpretar a los antiguos que hemos llegado a considerar a los tontos a veces decimos es que en la antigüedad adoraban al sol y adoraban a los dioses de la fertilidad y hacían ritos para que lloviera etcétera sin entender que detrás de eso no es que las personas fueran más irracionales o más tontas sino que se expresa una una serie de concepciones y de ritos no porque la gente piense que allí va a aparecer el trueno realmente es un dios o que este o que el sol es el principal dios sino porque atrás de eso hay una explicación del mundo de la realidad y de los convenios que ellos hacen con sus dioses y con sus creencias entonces la mitología primeramente es explicación de los orígenes primero del origen de los dioses lo que se llama teogonía después los orígenes de la de la naturaleza y del universo que es la cosmogonía y después de la naturaleza del hombre es la explicación de los orígenes y los mitos siempre nos van a presentar arquetipos modelos para transmitirnos una verdad entonces tenemos un mito de creación en el nuevo testamento y también vamos a tener mitos dentro del nuevo testamento para explicarnos algunas cosas por ejemplo cuando tenemos la figura de los pastores en Belén cantando los ángeles allá arriba tenemos la figura del Jesús está envuelto en pañales en pesebre etcétera aquí estamos viendo la presentación de un mito que quiere transmitirnos la idea de que de que este de que Jesucristo tiene una naturaleza y un carácter divino y que las ropas que usa son ropas sagradas que representan al Mesías esperado entonces este este es un relato que se nos presenta para explicar algo pero no necesariamente es una explicación de las cosas como hayan ocurrido entonces tenemos aquí un mito de origen de un dios y está para presentarlo y para confrontarlo con otros mitos de la misma naturaleza y de la misma idea para ratificar la esencia o la divinidad de Cristo frente a otros dioses y otras formas de expresión entonces en la mitología nos va a hablar de dioses y también nos va a hablar de héroes nos va a hablar de dioses para decirnos que los dioses pueden convivir con los mortales y nos va a hablar de héroes para decirnos que los héroes pueden acceder a la divinidad de alguna manera tenemos héroes clásicos como Hércules pero también tenemos otro tipo de héroes que van a enseñarnos y transmitirnos una idea clásico es cuando el hombre roba el fuego de los dioses y lo comparte con los hombres y es castigado y condenado a que se le devoren sus entrañas y después es rescatado y salvado este mito de este de este héroe en particular es para enseñarnos la manera de trascender los ritos de las obras que tiene que realizar Hércules tiene el mismo propósito de enseñar a las personas principios de crecimiento con el cual se puedan ellos entender y asimilar desde la pelea con las gorgonas la pelea con un león etcétera y cada una de las tareas que va realizando Hércules y los errores que va cometiendo Hércules su descenso a los infiernos su salida de los mismos etcétera es para que quien lo esté leyendo y participe de esta historia de esta mitología pueda adquirir ciertos principios y cuando unimos estos mitos estas teogonías estas comodologías y esas explicaciones del mundo y de la naturaleza la forma de transmitirlo es a través de un ritual y el ritual va a ser acompañado de figuras este literarias en algunos casos de representaciones artísticas en otros de música de palabras repetitivas algo que la gente pueda grabarse profundamente en su cabeza algo que pueda llevarse como una experiencia única por lo tanto el ritual solamente se puede realizar a través de lugares que se consideren sagrados y a través de la dirección de cierto culto entonces dentro de la del mundo greco latino va a haber una serie de rituales y cultos tanto públicos como los cultos al emperador como como dios para representar esa misma idea de un hombre que trasciende que se eleva y participa con los dioses que trae de los dioses dirección y leyes que van a servir al pueblo y que si el pueblo las obedece podrán ellos participar y ser felices y este y otro tipo de ritos casi muchas ciudades tienen ritos muy particulares y los romanos y los griegos veían a los judíos como un rito diferente pero no ajeno a lo que ellos hacían porque lo consideraban muy cercano a los ritos egipcios y de hecho la mitología hebrea pues abreva mucho del egipcio y mucho también de Babilonia entonces para los griegos estos mitos de creación y estos mitos de dioses que mueren resucitan y son elevados no son algo desconocidos son parte de su mundo y los cristianos van a expresar a su propio dios en términos grecolatinos es decir un dios que muere desciendo los infiernos es resucitado el tercer día y elevado con la divinidad eso es lo mismo que enseñaban en otros mitos y no van a explotarlo de una manera diferente porque están hablando también a gente que es grecolatina que entiende en términos grecolatinos y que si tú les vas a explicar en otra forma ellos van a decir esto de que es esto no es no es conocible y el interés que tenía el cristianismo era tener la máxima difusión y la máxima simplificación entonces el cristianismo para los primeros cristianos va a ser una simplificación de los mitos y una simplificación del rito el rito cristiano es mucho más accesible mucho más barato y mucho más práctico que muchos de los ritos mitologías y expresiones costosas en el imperio romano a lo que muchos no podían acceder por su condición humilde o simplemente porque llevaba mucho tiempo participar de estos ritos y estas situaciones de de la concepción religiosa entonces ¿el mito está mal? no si se dan cuenta al final tenemos religión que es el resumen de todo lo que la persona ha aprendido de los mitos de su culto y ritual y se le pide con ello hacer cierto tipo de prácticas y unirse a los dioses en este caso religión es volver a unirse volver a estar con los dioses en ese sentido y este podemos darnos cuenta que la por ejemplo la presentación del templo sería una forma de mito una forma de explicar los orígenes la naturaleza del mundo explicarnos acerca de Dios presentarnos a los héroes presentarnos cierto ritual y mandarnos a vivir ciertos preceptos entonces es en esto consiste el mito y lo poderoso del mito es su capacidad para poder recordarlo a través de las música de las imágenes y de las palabras repetitivas el prosélito puede recuperar y acordarse de esto y va a ser muy importante porque la mayoría de la gente no escribe y mucha de la religión cristiana va a ser fuertemente oral cuando ya se ponga por escrito lo poco que se pueda poner por escrito va a ser para que las personas puedan recordar todo lo demás que han aprendido y que no está por escrito y las otras partes de estas historias son básicamente admonitivas recuerda que debes hacer esto recuerda que debes hacer lo otro y por eso se van a ocupar poco de ritual vamos a encontrar en los textos del nuevo testamento muy poco de ritual el único lugar donde podemos encontrar algo de ritual es en el apocalipsis que es algo es una composición entre muy tardía y muy nueva y en este en hebreos que también tiene composiciones muy antiguas y muy muy nuevas pero de ahí en fuera casi no tenemos un ritual o una expresión detallada del ritual cristiano ni este ni una cosmogonía detallada porque no nos habla precisamente de los orígenes la única forma que tenemos una expresión de los orígenes es con el logos el logos este platónico recuperado en juan este pero de una manera o una cita muy breve y tenemos también la narrativa y el arte epistolar las personas cuando están escribiendo consideran que la importancia sobre todo en la literatura grecolatina es la retórica estoy escribiendo para convencerte de para demostrar que mi punto es correcto debido a y si para demostrar ese punto tengo que recorrer a la ficción lo voy a hacer porque lo que importa es probar mi punto y en ese consiste el arte de la retórica entonces ya vemos con platón y todos sus diálogos esta forma de estar platicando preguntando este envolviendo a al adversario con esas preguntas sintesizando ideas en un mito de aquí para poder presentar su punto esto es válido y hay mucha gente que toma estos mitos o estas presentaciones pues muy al pie de la letra tenemos gente todavía buscando a la Atlántida pero no son recursos literarios para probar un punto y puede decir y vino la la diosa Atenea y se presentó eso no es porque haya presentado ahí la diosa sino tiene un propósito de que el principio que quiero probarte pueda trascender esta idea que va a pasar con lectores llanos posteriores a esos que van a de hacer a un lado la ficción o van a convertir en textual o literal la ficción y es curioso que nos pase porque nosotros decimos bueno yo sé que el rito de los argonautos que la historia de los argonautos pues es una historia mitológica no fueron por el bello sino de oro y nada de esas cosas tiene una intención pero esto mismo no lo queremos ver en nuestros propios textos religiosos y a los nuestros queremos atribuirles a veces una historicidad o una narrativa literal cuando fue escrito con el mismo estilo con la misma forma de expresión que haría una persona del primer siglo del segundo siglo y que tenía como propósito hacernos una mezcla de ideas y de mitos para presentar un punto y que siempre va a ser totalmente unido ¿qué propósito también tenía esta retórica? hay una palabra que se utiliza mucho en el psicoanálisis que tiene que ver con esa idea de sacar todas las las cosas todas las todo lo que tienes ahí que te está privando de tu de tu progreso etc este ¿cómo le llaman? este subconsciente no cuando te liberas catarsis la idea de la catarsis la narrativa este grecorlatina tiene la idea de que el lector realiza una catarsis mientras yo te estoy planteando el principio te estoy dando los argumentos que son verdaderos tú debes empezar a realizar una catarsis a sacar todo aquello que te impida conocer la verdad para recibir esta verdad en ese consiste esa catarsis entonces el arte epistolar no tiene la idea solamente de hola te mando una cartita que bueno que te conoces saludos saludos a la abuelita etc tiene la idea de que quien la recibe obtenga un principio y realice una catarsis esa catarsis le va a limpiar a su pensamiento para recibir verdades y en eso consiste el arte epistolar y entonces el arte epistolar a veces se va a convertir cuando es muy largo hasta en novela porque va a ser un diálogo constante entre el receptor o el que le envía con la idea de que esa persona pueda ir purificándose limpiando y poderse entonces ser discípulo de esa escuela cuando el lector finalmente realice todas esas catarsis y aprende todas esas verdades a través del arte epistolar puede unirse a la escuela y ser uno de ellos y cuando yo me uno a una escuela en particular si yo me uno a una escuela por poner ejemplo socrática y yo escribo algún texto el texto va a ser socrático va a ser de Sócrates lo escribió Sócrates no pero yo soy de su escuela es como si él lo hubiera dicho porque yo he recibido su tradición oral yo he recibido la corriente que él defiende y por lo tanto es como si él lo hubiera dicho y muchos de los textos de los evangelios y las cartas van a ser como si lo hubiera dicho y para darle legitimidad pues ponlo que lo escribió Pablo aunque Pablo no lo haya escrito y pues no sabemos cuál era la escuela de Marquiana o la escuela de Mateo pero les pusieron esas asignaciones posteriormente para tratar de legitimar que el discurso y contenido procedía de una autoridad o de alguien con el que pudiéramos estar de acuerdo eso ocurría en la antigüedad y ocurre en nuestra época en la época de José Smith hay muchas cosas que le hemos atribuido a él que él no escribió a veces solamente de su aprobación y a veces se enteró después que él lo había escrito pero los que escribieron lo escribieron como si José Smith lo hubiera dicho porque generalmente le estaba de acuerdo o porque suena muy bonito que así fuera un ejemplo de eso lo tenemos en la versión poética de Doctrina y Convenio 76 que aparece en el Times and Seasons y tiene lo escrito por José Smith pero en realidad está escrito por William W. Phelps y lo hizo de una manera poética con la idea bueno pues si la revelación la recibió José Smith y si José Smith escribiera poemas bonitos pues él le pondría su firma y José Smith dice sí está bien ahí di que lo puse yo ¿no? ese es un ejemplo y hay muchos otros ejemplos en este esta historia de del estandarte que el estandarte que este de del estandarte de las naciones etcétera que se presenta José Smith que la verdad será libre independiente también es otro texto de Phelps este pero José me dijo me gusta ponlo como si fuera mío y si eso pasa en hace casi 200 años hace más de 2000 años era mucho más frecuente y nadie se espantaba ni nadie decía es que esto no puede ser verdadero porque no tiene la firma de Pablo y o esto no es verdad porque no lo afirmó Jesús probablemente este encontremos palabras de Jesús o algunas cosas que pueda haber dictado Jesús que no están en los evangelios ni están en las cartas este apostólicas pero que sí podríamos de acuerdo a algunas corrientes identificar en los textos de Apocalipsis pero la idea es esa es yo formo parte de una escuela y lo que yo transmita como parte de esa escuela es como si mi maestro lo hubiera escrito ya ocurrió en la antigüedad lo tenemos con Isaías hay un chorro de Isaías y lo tenemos este también en nuestra época y considerar que a veces esto va a ser de manera retroactiva alguien va a escribir como si fuera el año 1 aunque hayan pasado 90 años y ya no exista nadie de los que pudieran ver esa situación pero lo van a hacer como una forma de como si hubiera ocurrido hubiera sido lo deseable eso también es parte de la forma que los judíos practicaron sus la forma de escribir las escrituras o sea no tenemos un texto de de Moisés todo es una reconstrucción de lo que la gente de Babilonia que regresó a Jerusalén más la gente que ya había interpretado la ley en la época de Josías atribuyendo leyes a Moisés consideraron que esto debía haberlo dicho Moisés o esto debía haberlo dicho Abraham etcétera porque los consideramos este los padres de nuestra nación y si no lo dijeron pues lo debieron de haber dicho eso mismo va a ocurrir con algunos dichos de Jesús que son dichos de otros rabís contemporáneos que son comunes que son famosos y que no tiene nada de malo porque forma parte de su misma cultura si no lo dijo debió haberlo dicho entonces para quienes escribieron esto les pareció bien y los la mayoría de los textos incluso aunque los evangelios no son exactamente epistolares sino más bien este una narrativa novelizada y poco mitológica tienen esta idea de transmitirnos un precepto y hacer que nosotros haya una catarsis que nos mueva a algo y en este caso que nos mueva a un cambio entonces aquí tengo algunos ejemplos de este de cómo se recuperó parte de la filosofía grecolatina en algunos textos tenemos aquí Apocalipsis 21 8 que dice pero los cobardes y crédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos cederán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la segunda muerte bueno esto y la idea de los mil años adivinen de quién es bueno este texto es o son ideas transmitidas por Platón entonces Platón dice en el Giorgios los que sacan provecho de los castigos que sufren de parte de los hombres y de los dioses son aquellos cuyas faltas admiten la expresión naturalmente pero esta enmienda no se verifica en ellos sea en la tierra sea en los infiernos sino en medio de dolores y sufrimientos porque no es posible purgarse de otra manera de la injusticia en cuanto no se han cometido los más grandes crímenes y que por esa razón son incurales sirven de ejemplos para todos los demás su castigo no es para ellos mismos de ninguna utilidad porque son incapaces de curación y son condenados al lago de fuego y azufre es decir el lago al río Estigio y este y para la concepción platónica está el infierno o el Hades que es el lugar donde van los muertos y están este lugar donde van Satanás y sus ángeles y son condenados que es ahora sí la la perdición más grande que puede tener una una persona entonces en la república también se plantea que este que durante mil años van a haber paz en la tierra va a sujetarse toda maldad y se va a arrojar al fondo del abismo todo mal y a todas aquellas personas que no tienen redención y que al término del mismo este las almas serán presentadas para ser juzgadas y algunas para ser sanadas y ocupar un puesto de regreso con el todo con la divinidad y otras podrán ser divinizadas entonces no todas las almas son divinizadas pero todas tienen el acceso a este a la deidad en algún punto en el juicio de Jesús esta parte de cuando Pilato está reprendiendo a Jesús de a mí no me hablas no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte y después que la gente diga fuera fuera crucificado y general la forma que se presenta el juicio en Juan tiene reminiscencias o está retomado del juicio de Sócrates entonces también tiene una fuente bastante platónica cuando ustedes pueden apreciar el juicio de Sócrates Sócrates es igual presentado a pueblo acusado por desviarlo por llevarlo a enseñar falsos dioses y corromper a la juventud este rehúsa a tener una muerte inoviosa sino prefiere que el pueblo sea condenado y después de que el pueblo le condena este pues van a van a sufrir las ciudades griegas etcétera entonces esa forma literaria que ya se presenta en Sócrates es recuperada para presentarnos a Jesús porque es la forma más fácil que la gente pudiera entender que había ocurrido con Jesús aunque este obviamente hay bastantes este anacronismos ahí porque ni había tantos soldados romanos ni la gente podía sentarse a pedir este condenas así porque si ni menos estar exigiendo a un procurador romano que hiciera tal o cual cosa y menos a Pilato y en Corintios 15 tenemos también otro texto platónico esa parte donde hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres más ciertamente una la gloria de los celestiales y otra de los terrestres y una la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en gloria esta idea de las glorias y las clasificaciones ya es una idea presente también en la república y en el feo en Platón con la idea de que las almas tienen un progreso gradual y van a acomodándose para ser estrellas o para ser luceros resplandecientes como soles o simplemente volver a retomar un ciclo de progreso posteriormente entonces la idea o Pablo acá agarra una idea platónica y la pone aquí para poder explicar la resurrección y también para distinguirla un poco con la idea de que hay una resurrección material en algún punto aunque él no lo deja definido porque él habla de una resurrección espiritual no habla exactamente de cuerpos con un espíritu sino una resurrección espiritual pero es un poco para estar discutiendo ahí con lo que afirman los platónicos y lo que él puede recuperar de ellos y bueno misterios fíjense aquí hay una situación en el mundo evangélico se se suele atacar la idea de los misterios y se suele rechazar este cualquier palabra este que esté relacionada con los mismos de hecho hay un libro evangélico se llama misterio Babilonia la gran ramera que trata de probar que la iglesia católica es la la gran y amobinable iglesia y que se puede probar porque ella tiene muchos de los misterios de la antigüedad y este no obstante la palabra misterios es algo que frecuentemente va a aparecer en el nuevo testamento y va a ser central y fundamental en las enseñanzas de quienes escribe sobre todo este en la escuela paulina vamos a encontrar frecuentemente citado a los misterios más o menos vamos a encontrar unas 22 a 25 veces citados a los misterios y nos van a narrar este presentan misterio fulano de tal y lo definen y especifican por qué debe ser un misterio este estos misterios es lo que nosotros ahora llamaríamos en el templo convenios signos y señas y así como en el nuevo testamento están presentados como cierto convenio y cierto ritual y este y ciertas señales que dan o afirman algo también para nosotros están presentados en el en el templo con esa idea de los misterios entonces posteriormente nosotros vamos a tener un episodio de la hoja del olivo donde vamos a platicar de los más de 22 25 misterios que aparecen en el nuevo testamento para que podamos identificar de qué convenio hablan este qué figura están usando y por qué es un misterio es decir algo que no tiene que ver con toda la gente que estaba escuchando en ese momento y que está reservadamente para los cristianos entonces los misterios tenemos el misterio de la resurrección tenemos el misterio del bautismo tenemos el misterio de la divinidad del hijo de dios y y otros misterios que se nos van presentando hasta el misterio de babilonia porque ese porque ese se presenta como un misterio y bien ese va a ser algo siempre reservado a los a los iniciados en el mundo grecolatino hay distintas religiones este con expresiones de los misterios los misterios van a popularizarse a partir del epicentro o de los ritos de de isis en egipto y se van a distribuir o van a ser los más populares en en toda la zona tanto de la región judaica como de la región romana y el mito de isis y osiris va a ser un mito bastante significativo porque obviamente es un mito que trata sobre la muerte la resurrección el descenso de los infiernos etcétera que va a estar presente en algunos otros mitos el mito más famoso o los misterios más famosos que se van a practicar este en el mundo grecolatino va a ser el misterio de de leuces y fabián le damos el tiempo fabián hola qué tal juan buenas noches a todos oye juan entonces una una pregunta eso es algo que me ha causado un poco de conflicto y y es difícil para mí entender entonces por ejemplo hasta qué punto podríamos decir que lo que se nos enseña en la biblia que dijo jesús evidentemente si lo dijo y hasta qué punto puede ser parte de la narrativa de los apóstoles porque por ejemplo para mí es un poco conflictivo a veces pensar en eso porque sé que el evangelio bueno la biblia generalmente tiende hacia lo que enseñó pablo y por ejemplo puede ser que a lo mejor los otros apóstoles enseñaran algo distinto pero pues finalmente eso fue lo que ganó entonces esto cómo nos podría afectar este no tanto como miembros de la iglesia sino como el cristianismo en general qué tan seguros podemos estar que se enseñó así porque fue parte de una problema político entre los apóstoles o algo así no sé si me explico bien qué bueno que comentas eso porque hay que recordar que todo texto siempre es un texto que está discutiendo con alguien y que un texto nunca es puro a veces tiene su afirmación y su contrario los textos que nosotros tenemos ninguno es apostólico o sea los textos de los de los evangelios son textos que tienden o dependen de las fuentes paulinas los primeros textos del nuevo testamento de hecho son las es una carta de pablo entonces de las cartas de pablo y demás se desprenden después textos que son dependientes de la narrativa paulina y que se van a presentar como parte del evangelio no tenemos este más que pequeños fragmentos dispersos en los textos de fuentes hebreas lo que si tenemos y muchas de esas fuentes hebreas van a tener dichos que este que ya te puedo afirmar algunos son porque son dichos de rabís también famosos de ese entonces o porque también son citas de algunos este maestros griegos que están en boca de Jesús entonces qué certeza podemos tener de decir es que esto lo dijo Jesús ninguna como texto narrativo no tenemos una afirmación de que esto sean las fuentes apostólicas ni nada este lo que nosotros hemos recibido y eso lo va a platicar más en las siguientes sesiones Javier cuando hable de cómo se construyó el Nuevo Testamento tenemos un texto que ya es este del siglo cuarto fragmentos de los mismos que son copias de copias de copias que dicen que dijeron que se parecen y entre ellos mismos hay algunos evangelios de Marcos que en una de sus versiones hay algunos versículos de más y otros versículos que no están en otras y este y son composiciones finalmente o que nosotros llegamos al consenso aquí la fuerte y lo que ha sido siempre fuerte es nuestra tradición oral que la tradición oral siempre va por delante de la tradición escrita entonces lo que sucede con los primeros cristianos es que ellos estaban de acuerdo que lo que por lo menos los dichos de Jesús eran lo que ellos recordaban haber escuchado por otro lado está la tradición de que podemos reconstruir una fuente original que algunos llaman el evangelio que este que nos permite más o menos tener noción de lo que Jesús quería decir también tenemos otros textos que no son forman parte de los evangelios que son textos gnósticos que citan también a Jesús o donde también habla Jesús y repiten muchos de esos dichos los evangelios de Felipe o el evangelio de Tomás repiten muchos de estos dichos atribuidos a Jesús ya en los evangelios y tenemos sobre todo en los primeros padres de la iglesia el consenso de que Jesús había enseñado o afirmado tal o cual principio entonces haciendo un trabajo de exégesis y de análisis filológico lo que hacen es retomar la mayoría de las frases atribuidas a Jesús ver su coherencia ver su coherencia y su fluidez narrativa para ver en donde entra y no solamente va a ser así con el texto que nosotros tenemos los evangelios esto mismo va a ocurrir con escrituras como el libro de Mormón cuando tú revises el libro de Mormón vas a encontrar que algo de eso si lo ha de haber dicho Mormón y Mormón dice lo que dicen que escribieron gente que vivió ochocientos setecientos años antes que él pasado por el ente de un joven este granjero de Nueva York que habla inglés con una cultura este protestante con una visión de su época este muy particular más lo que él considera que debía de haber dicho el texto y revelado más lo que él pudo agregar o insertar entonces tenemos un pedacito lo dijo Mormón otro pedacito lo interpretó José Smith y otro pedacito lo agregó José Smith eso mismo ahora mándalo al principio del siglo algo de los evangelios por la tradición oral llegaron o son palabras de Jesús auténticas algunas incluso apocalipsis te dirá que algunas son palabras de Jesús directamente por él o sea lo que dice apocalipsis algunas palabras de apocalipsis y este algunas son interpretaciones de algunas escuelas y algunos son agregados posteriores de otros que siguieron a esas escuelas posteriormente o que corrigieron ya mucho más adelante o pensaron que eso debía de decirse pero que no no lo decía si Gerard bueno si aunado a lo que estás diciendo incluso los famosos escritos de de Platón pues no son escritos no es como de él pues son copias de las copias de las copias no están los originales ahora mi pregunta es entonces si hablamos por ejemplo de inspiración revelación podríamos decir que Platón y otros filósofos recibieron lo que nosotros llamamos una revelación de las verdades mira la respuesta que te da Nefi dice que Dios habla a una nación tanto como a otra y que a cada uno les habla conforme a su manera de hablar y de entender las cosas y Dios ama a todos sus hijos de alguna manera él pudo haberles enseñado a ellos estas cosas porque lo que importaba finalmente son los convenios y de hecho aunque no tenemos tampoco a Platón y tenemos fuentes originales lo que transmitían esos principios era precisamente a través de los misterios a través del rito a través de la iniciación es como las personas podían acceder a este a los convenios que hacían con sus dioses o alevarse por sobre sí mismos entonces la idea de los misterios que es toda una tradición oral y todo un simbolismo que se tiene que utilizar recordar y usar era precisamente para que las personas pudieran tener estos principios y no se transmitía al todo el pueblo los mismos judíos cuando están en sus primeros ritos de la expiación donde tenían que decir el nombre inefable etcétera pues era también un rito de iniciación para el rey un rito de iniciación para el sumo sacerdote y que cuando se perdió y se destruyó el templo etcétera ya no lo pudieron recuperar esa palabra se perdió los misterios de la antigüedad muchos se perdieron o no los podemos reconstruir de manera plena porque no nos quedan fuentes por ejemplo de los ritos de Eleusis recordamos algunas cosas sabemos por aquí una otra fuente de lo que citaron algunos pero no tenemos el ritual como tal el ritual de la investidura presentada por José Smith no la tenemos y eso que es algo reciente sabemos lo que Brigham Young puso allá por 1860 como parte de la ceremonia más o menos organizada del ritual del templo pero la iniciación original presentada por José Smith no la tenemos la intuimos creemos que dijo esto pensamos que sucedió esto por lo que él habla en algunos discursos por lo que interpretan sus seguidores por lo que ven posteriormente por ejemplo la idea de una madre celestial creemos la deducimos la pensamos por la lógica que tiene la idea de matrimonio celestial aunque no sea una idea enseñada por José Smith desde Brigham Young y todos los demás así si lo enseñó porque lo creen aunque no haya ningún texto aquí la fuerza es el ritual que permitió transmitirlo y cuando alguien lo está leyendo los evangelios la comunidad cristiana que está leyendo los evangelios o que está leyendo las epístolas lo está leyendo precisamente con esa idea de catarsis yo ya tengo un convenio tengo un ritual de iniciación que he pasado a través del bautismo y todos estos rituales del mundo antiguo como cristiano yo leo la carta saco la interpretación porque yo tengo la otra parte de la llave la vuelvo a guardar o la puedo interpretar y entender quien recibe la carta al público en general como todos nosotros pues solamente le entendemos lo poco que vamos agarrando porque no tenemos la llave que ellos tenían para entenderlas que es esta llave que nosotros llamamos llave de la revelación pero que para ellos eran sus signos sus señas el ritual el misterio y toda la presentación del mito que ellos habían recibido yo leo el nacimiento de Jesús me acuerdo de esto y a nosotros nos pasa lo mismo tú vas y te pones a leer el libro de Moisés y dices me acuerdo del templo en esto veo el libro de Abraham yo sé a qué se refiere esto cualquiera que lee el libro de Abraham dice pues yo no le veo que sea eso es más ni siquiera es una traducción del antiguo Egipto es una correncia etcétera porque él no tiene la llave de esa misma manera el lector de las epístolas el lector de los evangelios los mismos lectores del apocalipsis ellos tienen las llaves tienen los sellos para poder interpretarlos tienen como quien tiene la autoridad para sacar esos sellos y por eso el apocalipsis va a jugar con esa idea de los sellos con esa idea de los misterios para irnos presentando por capítulos y etapas conforme uno va avanzando o va siendo iniciado entonces la clave del cristianismo en la antigüedad y la clave de nuestro cristianismo es la iniciación en los ritos y esos ritos siempre son orales y siempre son simbólicos o sea tú no sales a menos que te robes por ahí las ordenanzas del templo y te le dices a tu casa es como las tienes por escrito pero todo lo tienes por memoria oral por memoria visual y por simbología y te lo llevas así hasta la muerte y tú lo entiendes de esa manera en esto consiste la clave de los evangelios por eso no son historia siempre son medios para que las personas aprendan una doctrina un principio ¿sí Javier? gracias digo para complementar tal vez un poco lo que Fabián preguntaba digo yo lo voy a como ya mencionaste lo voy a explicar mejor en la tercera y cuarta clase nada más te comentaría Fabián por ejemplo este es uno de los puntos por los cuales el catolicismo ellos valoran mucho el valor de la tradición ellos dicen nosotros podemos confiar en estos textos porque la tradición los primeros cristianos lo lo mantenían como verdadero lo mantenían como las palabras de los apóstolos perdón de los apóstoles o de Cristo entonces para ellos la tradición es muy muy importante cuando viene la reforma Martín y todo esto tratan de volcar cuando se separan de Roma bueno ya no tenemos esta esta autoridad cristial de la iglesia de la tradición en el ministerio entonces tratan de hallar la salida en en la Biblia ¿no? en decir ok lo que necesitamos es la Biblia y es cuando se empiezan a desarrollar estos dogmas de infalibilidad y todo esto entonces digo ahí adelantándote un poco lo vamos a ver más a detalle y también de la otra pregunta que hacía Gerard si ves nuestra serie de la apostasía en estos episodios pero está en YouTube ahí hablamos y hay una cita si no me equivoco es de la primera presencia en la que habla que Dios también siempre ha inspirado a hombres y menciona precisamente a Platón creo que a Sócrates e incluso menciona a Mahoma ¿no? que fue levantado para castigar un mundo por la idolatría algo así no entiendo este entonces si no como fue Juan Dios siempre ha hablado a todos sus hijos y la verdad es la verdad donde quiera que se encuentre y hay una pregunta que Andrés hizo aquí en el chat Juan este y dice entonces todo lo que fue por todo fue por medio de terceras personas no por los mismos apóstoles creo que este ya lo respondemos un poco ¿no? si nada más como recordatorio por ejemplo Andrés relatos de José Smith de la primera visión de su puño y letra tenemos uno y este y está chiquito y muy breve lo demás es algunas cosas que dictó muchas revelaciones de él él las dictó algunos discursos que tenemos de él son reconstrucciones de sus discursos si tú vas a las notas a veces de los taquígrafos son tres o cuatro cositas y creo que dijo pero quién sabe si lo dijo y entonces eso ocurre ya en una época que tenemos siglo XIX gente que toma notas mucha gente que escribe mucha gente que está interesada en lo que dice el narrador y aún así no podemos tener todo lo que la persona haya dicho el discurso de Kim James digo de Kim Follett duró más de dos horas creo casi como tres ¿no Javier? y hay notas que duran para media hora la lectura entonces todo lo demás que dijo pues no lo tenemos y algunas partes de los que tomaron notas agregaron o pusieron su propia observación otros eso no les pareció importante y no lo pusieron etcétera eso ocurre en el siglo XIX donde hay gente que escribe publica en periódicos la información se difunde más o menos rápido ahora imagínate en la época de Jesús donde las cosas no iban tan rápido y aparte era un asunto de gente rica o sea mandar una epístola y las epístolas precisamente están dirigidas a las iglesias que están porque forman parte de un circuito comercial de Asia Menor donde puedes ir y viajar rápidamente a través de barcos y repartirlas pero la persona que la recibe le gusta y se la copia y se la manda antesalónica pero ahí le pongo algún otro agregado que considero que deberían haberle puesto o le pongo algún saludo y se lo mando para allá con su modificación y este y solamente quienes la leen son este pues los líderes eclesiásticos de entonces a sus congregaciones y no tienen el valor que ahora nosotros damos de canónico único inamovible o sea es una epístola está bonita quien las preservó las preservó y quien no pues no porque para ellos lo importante y más para esa época donde pensaban que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina o sea Pablo y sus seguidores es el mundo se va a acabar ya los judíos cristianos de Jerusalén pues el mundo ya se acabó y este y así o sea no estaban pensando que va a venir dentro de dos mil años no era ya y ellos pensaban que iban a estar vivos y para que iban a guardar tantas cosas no sucedieron las cosas como ellos pensaron pero si tuvo ese efecto histórico debemos mucho de la recuperación a los padres apostólicos y este y a los padres de la iglesia en general que se dieron la tarea de ver que dijo el apóstol o que pudo haber dicho Pedro que pudo haber dicho este apóstol o cuáles fueron las normas que creemos que enseñaron los apóstoles y son ellos quienes lo transmiten entonces este a veces tenemos una visión tan peyorativa de los padres apostólicos los padres de la iglesia y los consideramos como la apostasía pero si nos pusiéramos al punto de la apostasía te diré que este que los judíos de Jerusalén ya piensan que Pablo es apostasía él es el apóstata y es el el anticristo y para muchos este unos y otros ya se ven como la apostasía mucho antes de que apareciera algún padre apostólico o que apareciera el cristianismo católico como lo conocemos y como te comentaba esos miembros de hecho hasta se espanta cuando dices padre de la iglesia dices padre y se espanta piensan en un sacerdote católico actual y bueno nada más para cerrar les decía el mito más popular sobre todo porque es el que transmiten a través de los soldados romanos es el mito de Luísis que es un mito del descenso a los infiernos donde las personas son generalmente descendían a veces a alguna cueva eran vendados eran presentados se les presentaba situaciones teatrales que recordaban la lucha entre el bien y el mal el caos el origen primigenio se les dejaba en total oscuridad se les se les iluminaba algunos se les ofrecían diversos placeres si en esa noche aceptaban esos diversos placeres este finalmente eran retirados al día siguiente porque habían cedido a ellos y no habían entendido el verdadero valor de la iniciación y pasaban a ser esclavos de los que iban a continuar en el rito los que continuaban en el rito aprendían acerca de la muerte de la resurrección a través de una figura de Demeter este y este esa iniciación sacerdotal y esa iniciación este teológica tenía el propósito de prepararlos a ellos para la teosis ese era un rito caro que solamente un buen romano militar o alguien más alta para pagárselo pero en muchos era similar a los ritos que podía ofrecer el cristianismo entonces cuando Pablo está discutiendo y está presentando el evangelio muchas veces lo que está discutiendo es nuestros rituales nuestros sacramentos nuestros misterios que también para los primeros padres sacramento y misterio son equivalentes son superiores a los que puede presentar cualquier iniciación romana y más rápida y recuperan junto con ello el sentido de ayuda mutua que ya tienen los judíos en sus comunidades y esas dos ideas se juntan en la vida cristiana que veremos colectiva y etcétera pero la iniciación en la antigüedad va a ser importante y muchos de los textos cuando nos hablen de los bautismos el bautismo de Jesús con la palomita y este mi hijo amado es una respuesta por ejemplo al mito de leucis donde también se presenta al amado y se presenta ese símbolo también de la paloma representando la paz y en este caso la paloma con el laurel de la hoja con la grionala de la hoja del olivo que le traen del paraíso para llevarlo a la eternidad son símbolos que están presentes tanto en la tradición cristiana como en la tradición grecolatina y son para explicarles a las personas el mismo principio de que pueden ser caídos pueden morir y pueden resucitar y acceder a la divinidad entonces pues damos el tiempo a ver ahí nada más me gustaría agregar un poquito más que es el que aparece en Apocalipsis en el capítulo 12 cuando pues el autor del Apocalipsis afirma haber visto una gran señal de decirle una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies coronada de las dos estrellas que da luz al Mesías un varón que ha de regir el mundo entero entonces aparece la serpiente roja de un color fuego con siete cabezas diez cuernos que persigue la mujer y trata de devorar al hijo normalmente la interpretación que se hace es que la mujer es la Virgen María el hijo como me piensa Jesús la serpiente como Satanás que persigue a muerte al Redentor y a sus seguidores pero parece evidente que Amara y su hijo no fueron perseguidos por un monstruo alguno de tantas cabezas entonces el autor de Apocalipsis está utilizando un símbolo un mito para expresar que el diablo el enemigo del reino de Dios va a perseguir a Jesús y sus antiguos seguidores pero por ejemplo una interpretación el mito que es utilizado para expresar esta noción religiosa W. Busset o Busset no estoy seguro cómo se pronuncie es un estudiante del Nuevo Testamento a finales del siglo XIX comienzos del XX afirmaba por ejemplo que este mito recogido por el autor de Apocalipsis es aún más complejo tras la leyenda de la serpiente anticristo se pone un mito muy antiguo el mito cosmogónico ¿no? es decir de la creación del mundo y el dragón primordial que prolonga sus sombras del fin del mundo y en estos momentos tendrá lugar la revuelta del monstruo marino primigenia que combatirá contra el creador al final de los tiempos ¿no? y este mito es ligeramente transformado y es el que se recoge en el Apocalipsis de Juan ¿no? entonces cuando conocemos pues este contexto en el que se desarrolla los escritores estos arqueógrafos podemos ver más clara como dice se notó esta llave para entender realmente qué es lo que están tratando de expresar ahí nada más sí y efectivamente es una contraposición del mito de la creación con el dragón primordial y el caos de las aguas este lo que debemos de evitar es tratar de hacer como decía uno concordismo no podemos concordar cosas que son de diferentes épocas y diferentes perspectivas como son la ciencia actual con la narrativa antigua que tienen otro interés y otro principio tenemos que evitar ser presentistas tenemos que evitar ser inerrantes las escrituras se escriben como se pueden se equivocan les quitan les añaden les cambian que se cambien o se añadan o varíen eso no es signo de apostasía porque nuestras mismas escrituras desde un principio siempre han tenido alteraciones modificaciones cambios y errores lo reconoce José Smith y lo reconoce el mismo cuando ha tenido revelaciones y dice no pues ahora la voy a cambiar porque ahora debe ir así cuando puedan ustedes tengan tiempo chequen cómo se construyó la sección 107 sobre sacerdocio y se darán cuenta de que es una de las secciones con más cambios porque obedece a un montón de intereses de interpretación para llegar a nuestra forma actual como concebimos por ejemplo el cuoron de los 12 y la primera presidencia pero que originalmente tenía otra narrativa otra composición y aparte que son como tres o cuatro revelaciones ahí pegadas entonces esto ocurre con nosotros y eso ocurre en la antigüedad tratemos de quitarnos o comprarnos el discurso protestante sobre todo de que la sola escritura es la única explicación y tal y como lo dice debe ser algo literal si eran siete días son siete días y ya o que estas cosas ocurrieron tal y como dicen que ahí se narra porque lo que va a suceder es que cualquiera que tenga un poquito más de lectura lo va a encontrar mira es que este texto de de la crucifixión se contradice con esta aquí dice que se murió a las tres de la tarde y otro dice que a las seis de la tarde o a las nueve no que se murió que se que resucitó en sábado no que resucitó en domingo porque hay uno que no resucitó en domingo este que que dijo esto que lo iba a negar tres veces y aquí dice que no que eran dos y aquí este ni siquiera habla de negarlo entonces podemos encontrar un montón de narraciones y contradicciones porque para empezar ni los autores se conocían entre ellos o sea por ejemplo quien tomó el evangelio de Marcos que fue ese que se atribuye que pudo haber sido más o menos antiguo algunos lo datan hasta el 70 este otros un poquito más antes al 40 pero por poner ejemplo quien lo toma quien se dice Lucas lo toma lo toma a su manera y le da una interpretación Mateo lo toma a su manera y lo selecciona otras cosas y le da otra interpretación y Mateo y Lucas se contradicen entre ellos por cosas que tomaron de Marcos y por qué porque no se conocieron y aún no les agregan porque tienen la necesidad de explicar algunas cosas a los romanos les encantan los mitos de origen de los dioses o sea un dios que no tenga una historia de nacimiento con su estrellita y este y que aparezcan los ángeles o los dioses alabando en ese momento no es un buen cuento para un romano para un judío eso no le interesa como Marcos eso no es la historia que nos interesa para Mateo dice hay un momento aquí si nos interesa porque Marcos nada más habla del hijo de María y eso es oye como medio raro como que es una mujer solterona y eso va muy mal visto vamos a corregirle es el hijo de David no el hijo de María ¿no? entonces ese tipo de narrativas siempre tienen a estar discutiendo con algo de su entorno si Lucas tiene mucho de nacimiento y de Herodes y sus estrellas y los magos y cosas y que vienen que si son magos a lo mejor vengan de Persia según una interpretación porque hay que quedar bien con los persas que está más arribita y Jesús hablaba arameo y pues el arameo es el idioma de los persas y son nuestros amigos de más arribita y ahí hay que venderles el evangelio pero a otros escritores eso no les va a conservar a otros que son más filosóficos pues se les hace más atractivo el texto de Juan porque es altamente filosófico y tiene mucha mezcla de lo filosófico y lo israelita templo e Israel y templo y Platón juntos entonces este cada uno tiene su destinatario y tiene su interés nosotros tenemos esa oportunidad en la actualidad y ustedes van a poder ver que en la conferencia general algunas veces ni los apóstoles se ponen de acuerdo ni están todos con la misma opinión sobre un mismo tema y a veces no están de acuerdo ni con lo que dijo José Esmido o con lo que diga Virgen John y eso no pasa nada porque eso no es el meollo del asunto como dije al principio el meollo del asunto es el nuevo y sempiterno convenio que es el evangelio son las ordenanzas y son los principios revelados o el Cristo revelado entonces pues pasamos a ver más preguntas y no pues daríamos por concluido esta primera sesión pues esta hora o nunca si tienen preguntas ya no hay nada más en el chat no sé si alguien más quiere preguntar algo o lo damos por concluido bueno pues si no hay más preguntas concluiremos esta noche y les agradecemos su atención en esta primera sesión introductoria este nos vemos el día de mañana a la misma hora este en este mismo enlace no estoy seguro si es el mismo bueno pero si no les pasaremos el enlace ¿hay un mensaje por ahí? solo gracias gracias por su atención bueno pues buenas noches hasta pronto hasta luego